Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos vemos en su canal Triple N. Oigan, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Gracias a nuestros suscriptores. Les damos la bienvenida también a los nuevos que nos están viendo. No olviden suscribirse, no olviden darle like y compartir. Y bueno, arranquemos este video. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos topado con mentiras? Muchas veces. Y bueno, aquí les daremos unos puntos para identificar a una persona que está mintiendo. ¿Cómo identificar a un mentiroso? Y bueno, ¿qué es mentir? Mentir es decir o actuar todo lo contrario a lo que se cree o lo que se piensa. Y de acuerdo a esta cuestión, se puede generar incluso a través de exageraciones de algo. ¿Cuántas veces hemos conocido a gente que de repente exagera muchísimas cosas? Y que nos quedamos así como, ah, ¿será cierto lo que me dice? Se oye muy fantasioso o demasiado fabuloso para que sea verdad. Pero las mentiras inclusive no solo vienen de nuestro entorno, o sea, social, con las personas que interactuamos. Inclusive hay gente que vemos en la televisión, gente famosa, políticos. Obviamente mucha gente miente. Y estos puntos que te vamos a dar es para identificar cuando alguien está diciendo mentiras. Cabe mencionar que hay gente que pues obviamente se dedica a ciertos rubros en donde están muy bien entrenados para mentir. Pero bueno, aquí obviamente vamos a analizar gente que obviamente no están entrenados para mentir. E incluso se encuentran en cuestiones psicológicas, mentirosos, patológicos o psicópatas. Que por lo regular carecen de algunas de las características que vamos a mencionar a continuación. Pero bueno, vamos a mencionar las características más comunes. Bueno, básicamente existen dos tipos de mentiras. Las de ocultación, que es escondiendo o callando un hecho u opinión. El mentiroso que oculta algo, miente a través de silencios, descripciones vagas. O mentiras generales que pues para evadir, evasiones de preguntas, inclusive emociones, finge con sonrisas, omitir partes de la historia. Y bueno, también está la segunda que es la falsificación. Pues obviamente inventa historias, fábulas, cosas que no sucedieron, cosas a lujo de detalle, narraciones complejas. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué miente la gente? Incluso es como una de las típicas preguntas que realizamos. ¿Por qué mientes? Entonces, bueno, por lo general, pues la mentira tiene que ver con un temor. A algo que pueda pasar si se dice la verdad. Sobre todo las consecuencias de las circunstancias que puedan suceder a través de decir la verdad. Entonces, tiene que ver con no querer asumir la responsabilidad de lo que voy a decir. Entonces, a partir de eso, miento. También otra cuestión es no querer generar un daño al otro. Como estas mentiras piadosas que de repente decimos y que mentimos. También hay otro tipo de objetivos en los cuales una persona puede mentir. Por ejemplo, obtener un beneficio a través de la mentira. Como los políticos. Claro, o beneficios económicos. Que, bueno, también es de los políticos. O gente que quiere inclusive escalar socialmente y obviamente miente. Hay inclusive un caso en donde una chica en Hollywood que mintió y llegó muy lejos. Pero le cayeron las mentiras encima. De hecho, van a hacer una serie o película de ella. Va a estar interesante. Bueno, pues si bien la mentira, muchos odiamos las mentiras y realmente las repudiamos. Pero también por el otro lado, la mayoría de todos nosotros en algún momento hemos mentido o mentimos. Inclusive, o sea, te preguntan una frase muy básica, ¿no? ¿Cómo estás? Y contestas, pues muy bien. Y tú, entonces, pero a lo mejor ni siquiera estás bien, ¿no? Pero simplemente por no decir la verdad, pues obviamente estás mintiendo. O qué bonito está tu bebé cuando dices, no hombre, está bien feo, ¿no? Pero bueno, o está riquísima la comida, ¿no? Y pues tal vez cuando sales de ahí dices, no hombre, está horrible. Entonces, tendemos socialmente obviamente por aceptación, por no tener algún conflicto. Pues sí, estos son niveles aceptables de mentiras. Son simplemente, socialmente, mentiras que se toleran muy bien. Sí, incluso tiene que ver con aspectos culturales. Otras culturas de repente se quejan en nuestro país, que quedamos de llegar a cierta hora y no llegamos. O invitamos a ciertas personas a alguna reunión y es como, ah, sí, ahí te veo. Y no llegamos. Entonces, son también, las mentiras tienen que ver con una cuestión cultural. ¿O por dónde vienes? ¿Dónde? ¿Por dónde vienes? Ah, sí, a la vuelta. Sí, aquí a la vuelta. Ya estoy a la vuelta y estás como en tu casa, ¿no? Arreglándote todavía. Entonces, también tiene que ver con aspectos culturales. Y precisamente por eso son aceptadas hasta cierto punto. Pero hay niveles de mentiras donde pueden llegar a generar daños. Entonces, sobre esas nos vamos a abocar. Y bueno, la parte importante es cómo podemos identificar a un mentiroso. Y bueno, vamos a enfocarnos en dos aspectos. Primero, en su lenguaje verbal. Es decir, lo que dice. O sea, precisamente las mentiras que salen de su boca. Pero también una parte del lenguaje no verbal. Las posturas, los gestos. Y a continuación te explicaremos a detalle cada una de ellas para que tú puedas identificar cuando alguien te está mintiendo. El lenguaje verbal, el engaño. Pues, por lo regular esta persona presenta contradicciones, olvidos, incoherencias en su historia. O inconsistencias que simplemente, pues, no hay una relación. También por el hablar lento. Muchas de las situaciones es que la persona trata de tomar tiempo para finalmente ganar tiempo para pensar y construir precisamente su historia. Inclusive esta persona, cuando habla lento, utiliza sonidos. No sé si alguna vez has escuchado que de repente es así de, o muletillas como este, o también otra situación para ganar tiempo. Pues es, ¿cómo? ¿Me repites la pregunta? ¿Qué dijiste? Otro aspecto es falta de congruencia en los detalles. Y, precisamente, hay situaciones que no logran encajar. Por ejemplo, tiempos, lugares, personas. Además, estos detalles no son muy precisos. Cuando una persona no miente, por lo regular dice detalles de los lugares, por ejemplo. Por ejemplo, incluso replica las conversaciones que hubo, que dice, ah, dijo esto y ve, respondió lo otro y así. Pero la persona que está mintiendo por lo regular, precisamente, falta este tipo de detalles. No logra decir estos detallitos que tienen que ver con conversaciones, con replicarlos, porque no se encuentran o porque son mentiras, prácticamente. Entonces, reproduce las conversaciones, por ejemplo, con tropiezos, equivocaciones, contratiempos. Se equivoca incluso en el color de la ropa, los detalles del lugar. Y, por lo regular, las frases que se utilizan al momento de, de repente, de pedirle detalles de, ah, oye, ¿quién iba? O, ¿cómo iban vestidos? O, ¿cómo eran lugares? Como, no estoy seguro, no me di cuenta, no me acuerdo. Entonces, son como típicas frases para evadir un poquito, pues, lo que se le está preguntando. También a veces se utilizan las técnicas de respuestas evasivas o absurdas. En donde, regularmente, en el engaño, ante una pregunta directa que se le está haciendo a la persona, tiende a evadirla, pues, obviamente, con otras preguntas como, ¿para qué quieres saber eso? ¿Qué acaso eres policía? O, pues, si sabes, ¿para qué preguntas? Entonces, todo esto, pues, obviamente, son evasiones para evitar dar explicaciones, porque, obviamente, a lo mejor la persona, inclusive, no tiene tanta capacidad para crear mentiras tan elaboradas, o simplemente, pues, sabe que lo pueden cachar y, obviamente, es más fácil evadir. Incluso se puede hacer como aspectos de preguntas o formas chuscas de responder. También el usar como el chiste también puede ser una parte de evasión. O sea, es decir, como cuántas personas iban y dices, ay, pues, como mil, pues, ¿cuántas crees? Y ya evadiste totalmente. Entonces, sí, a veces el utilizar la comedia o así, la forma chusca de responder, también es una forma evasiva. Y la típica, que un mentiroso evasivo te va a decir, y alguna vez tal vez la has escuchado, ¿estás dudando de mí? Esa es la típica por excelencia. Deberías de sentirte avergonzado. Ok, y la siguiente, pues, es la negación. La negación no se presenta como tal, sino después se atenúa con el miedo de las consecuencias o la responsabilidad. Por ejemplo, por lo regular, una persona no niega tajantemente, es decir, no o sí. Simplemente como que lo niega, pero después viene una frase para que no sea tan fuerte si lo cachan en la consecuencia. Por ejemplo, no que yo sepa, o no si entendemos por, o que yo recuerde, y ahí viene una negación. Utilizan palabras para reforzar su verdad. En donde, por lo regular, se utilizan estas palabras para convencer más de lo normal, de lo que te están diciendo, con palabras como, por ejemplo, realmente eso pasó, o realmente así es. Verdaderamente o honestamente te lo digo y te echan todo el choro y te dicen todo lo que pasó. Y por lo regular, cuando se dice la verdad, no se necesita reforzar que estás diciendo la verdad. Simplemente lo dices y punto. Y bueno, la siguiente es la detección no verbal del engaño. Y esto tiene mucho que ver y es más importante incluso que la detección verbal del engaño. ¿Por qué? Porque entre el 50 y el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Muchas personas, por ejemplo, utilizan obviamente mucho las manos, o la mayoría de la gente al hablar utilizamos las manos. Y siempre te tienes que dar cuenta de cuando hay coherencia de lo que alguien te está diciendo y las expresiones no verbales que está utilizando. Entre ellas se encuentran las expresiones faciales, la postura, los ademanes que se utilizan. Y por ejemplo, en una de ellas es la sonrisa. Aparece con objetivo de disimular una emoción o disimular el estrés o de alguna manera, pues, el miedo que se tiene al decir la verdad, la sorpresa, ¿no? Entonces, utilizan todo este tipo de mecanismos o inclusive descalificar, como por ejemplo, es ridículo lo que me dices o cómo. También, por ejemplo, el no te creo. Otra cuestión es la voz. Por lo regular se presenta un tono de voz más agudo o elevado. Un tono de voz cuando se tiene una emoción intensa de ansiedad o de estrés. Sí, por ejemplo, cuando le estás diciendo, ¿estás hablando con esa persona? ¿No? Intenden elevar la voz. También otro es el ritmo del habla. Cuando se miente, el ritmo es más lento o inconsistente, quebrado o con errores inclusive. O sea, como el típico, como gallo Claudio de, ¿eh? Este, ¿cómo? Este, ¿eh? O se traba inclusive a la hora de hablar al decir inconsistente. Por ejemplo, o sea, dijo una cosa y como que va a otra y como que salta de un lado hacia el otro. Tarta mudéa, pero entonces... Ahí está. Otro aspecto son los gestos y ademanes. Y por lo regular los gestos se asocian con cubrirse, taparse la cara o tratar de cubrir la expresión facial que se está haciendo cuando se está hablando. Inclusive, por ejemplo, hay personas que tienden a querer llorar para convencerte o chantajearte emocionalmente y tienden a cubrirse la cara porque obviamente no les va a salir ni una lágrima. Entonces, pues tienden a cubrirse el rostro. Las típicas de cocodrilo. También, como lo comentabas, se utilizan a veces las manos para poder hablar y expresarnos. Pero cuando se están mintiendo, como hay tanto esfuerzo por crear o generar esta historia mentirosa, por lo regular las personas no utilizan tanto las manos. Están más rígidos, más tensos e incluso no nada más con sus manos, que no las mueven demasiado, sino también con su cuerpo general. Tienen una rigidez mayor en todo su cuerpo al momento de estar mintiendo. También la mirada. Cuando una persona no hace contacto visual contigo y te está diciendo algo, muchas de las veces, pues obviamente denota que obviamente no quiere la confrontación o evita precisamente el mirarte hacia los ojos y decirte las cosas. Entonces, te dice las cosas pero está volteando hacia un lado, hacia el otro o inclusive a veces están, hay unas partes inclusive en donde voltean a la mirada hacia arriba para estar construyendo ciertas historias. Y por eso cuando hablamos con una persona y le pedimos sinceridad, hasta le decimos mírame los ojos cuando te hablo. También existen los signos de nerviosismo y obviamente el signo de nerviosismo, pues es como mover los pies, las manos, juguetear con algo que tenga en las manos, tocarse el cabello, cadenas, lentes, etc. Hay muchos signos de nerviosismo en donde lo canalizan precisamente para quitarse toda esta parte del estrés que les genera esta parte de la confrontación. También otras partes físicas en donde se demuestran los signos de nerviosismo es, por ejemplo, cuando una persona te está diciendo una historia y tiende a mojarse los labios, a secársele la garganta, a empezar a hacer sonidos como... O incluso empieza a sudar, ¿no? Cuando empieza... O una respiración rápida. Y también expresiones faciales inclusive, como por ejemplo arrugar la frente, enrojecerse, apretar los labios inclusive. Porque obviamente cuando apretamos los labios es que no queremos decir algo como la verdad precisamente, entonces tendemos a apretar el labio. Y por último está la postura. Cuando hablamos con una persona y estamos hablando de manera frontal y real, por lo regular estamos sentados frente a la persona. Pero cuando una persona está mintiendo, no está sentada frente a la persona, sino está como de lado. Incluso puede estar a la defensiva como cruzando los brazos, las piernas, como una forma de barreras corporales para que no transgreda a la persona y no pase e identifique las mentiras que se les está diciendo. Todos estos aspectos te ayudan a identificar si una persona te está mintiendo. Te ayudará a mejorar, a observar un engaño. Y precisamente estas técnicas pues te las estamos diciendo en este video para que tú tomes en cuenta. Y obviamente a veces hay mentiras como ya lo dijimos, mentiras piadosas que pueden ser socialmente aceptadas. Pero también hay veces que una mentira puede llevar a algo mucho más grave. Y ten cuidado precisamente con las personas que te están mintiendo o que son inclusive mentirosas compulsivas. Que su vida está llena de engaños porque en algún momento esas mentiras también te van a tocar a ti y te pueden afectar. Bueno, pues les agradecemos por habernos visto una vez más en un video de Triple N. Y pues les seguimos invitando para que sigan viendo nuestros videos. Para que comenten si tienen algún interés sobre algún tema específico. Y que den like, campanita y seguirnos. Bye bye. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.